Una voz que bonita cumbia y que se escuche el CREMAS, que suene bien macizo hasta los sauces. Es el CREMAS. Que vayan los barriagos. El pelón, todos los comienzos. Buen río. Fanny. Fanny Rucopedón. El Pío. El Miguel. El Mocina. Nuevo Benzino 58. Saludos a la izquierda. Millán, Juan Noel. El hierda, Juan Río. El famoso Monami. Todos los comienzos 58. Saludos a la cowota. Pasamos la ropa. Ocho. Camacho que te, yo se unante y orge. Crepidimos a la�지. El mano, el meño, víbora. Bona, saboche. El bola. Pepe, pepe, pepe. El viejo palo. A fejilos 18. Me llevan ya hasta aquí. Los bichos mariacos locos de león cuando vuelvo El biche estao El mar a fe y las tres Son todos los maniacos pirú Nosotros no pasa nada Somos los satanas Trata más de aquí como aquí no era Carlito y un juventud Juventud y un chiquillero Sin carro, gay y un checho Todos mentí de rosas a los sauces Reguetas somos 13 Mucho más de 32 Haberidos 18, no hay dos El bola Diego Cayo Memo Johnny Peque Casco Toda la 18 Para el Neso, accept La 27 a juego Para el pluma, chumper robo El pago curra un poco Bachindo, payo y si eres franco Solo batas locas a los lobos Las llamas naves A mi huella, fombo No me lleno Un saludo a la galleta Hay poes locas al cielo Y como el chillón El cholo Cabe un polo breve Un enacho Y a mi hermano Y el cerro saca el suelo onion de thrust Adv бабisto 23 Dos malditos de caros el Zafo Carmitio Pacho Vitano Dos dereces en huevos Marina de Guadalupe San curras Adeo Muiravi Barrio Irmobas primero Apintado con la poncho Carlos 11 Llägui Diego Pollo Eno Duki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!